Esta tarde de sol Las lunas de luz, radiante luz Una frase duro hasta el anochecer Recordarte en un hermoso lugar Amo tu lucidez Veo tu desnudez Cuando pensas ser mal Así te pienso igual Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más Con mensajes de deseo Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más Con mensajes de deseo Deseo No voy a durarse No voy a durarse Letras que dan placer Letras que dan placer Me contengo de amarte más Hasta volverte a ver Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más Con mensajes de deseo Si el lenguaje es otra piel Toquémonos más Con mensajes de deseo 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 Bah Te asmuell� Deseo Ver explicar Deseo